con cuánto gusto saludamos a Diana Diago la mejor de las concejales que tiene Bogotá y la más resuelta de nuestros amigos Diana Diago concejal de Bogotá muy buenos días buenos días doctor Londoño un saludo muy especial para usted y para la querida audiencia de la hora de la verdad bueno una primera pregunta que tal vez la sorprenda pero qué efecto tiene para la ciudad para su gente para el comercio para la actividad económica un día como el como el de ayer un día sin carro bueno yo creo que el día sin carro pues tiene que revaluarse yo creo que no está cumpliendo con los objetivos inicialmente trazados además es que esto esta medida fue hace ya muchos años y yo creo que hay que entrar a mirar primero si realmente los ciudadanos tienen un transporte público digno para poder movilizarse se le garantizan los mínimos también a los comerciantes porque es que hay que generar empleo y más en el momento que estamos pasando económicamente hablando la la recesión económica toda se siente en muchos lugares la inflación ha hecho muchísimo daño y pues muchos comerciantes ayer se quejaban completamente por eso además creo que eh Claudia López al cambiar el día sin carro al jueves pues un día que 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 le afecta más al comercio que que un lunes por ejemplo y pues como siempre en Bogotá no hay decisiones técnicas y son sino decisiones emocionales esperemos que el próximo alcalde pues revalúe la medida pero sobre todo cómo está el transporte público para decirle a todos los bogotanos monten en transporte público no utilicen su carro y miren a ver qué hacen porque es que esto no solamente es que aumenta el uso de la bicicleta sino también el ciudadano que tiene que llegar temprano al trabajo o la persona que tiene que llegar a tiempo para sus clases y no hay una oferta de transporte público decente no hay una oferta de transporte público que realmente cumpla con las expectativas de los ciudadanos entonces pues ya Claudia López se va ya no le queda nada tres necesitos esperemos que el próximo alcalde pues pueda revaluar este tipo de medidas y también como el pico y placa yo creo que hay mucho por hacer en temas de movilidad bueno y se nos viene la invasión a Bogotá de la semana entrante cómo le parece toma de Bogotá preocupante a ver preocupante primero preocupante primero porque estamos en época electoral doctor Londoño y pues el presidente anuncia con bombos y platillos una toma de Bogotá después de unas marchas porque el 27 de septiembre Petro convoca marchas en todo el país para que respalde los ciudadanos sus reformas respaldos que debería buscar en el congreso creo yo no porque esto es un mensaje también de presión a los congresistas diciéndole a los a los parlamentarios pues que la gente va a salir a marchar que la gente quiere las reformas pero yo creo que esas marchas le van a salir muy mal la verdad sea dicha porque los ciudadanos no están contentos con lo que está pasando en el país porque el ambiente está pesado en el congreso de la república porque pues las presiones sin duda las conocemos y yo no creo que esas reformas la verdad le vayan a prosperar y sobre todo faltando un mes para las elecciones porque los partidos tradicionales no son voz y saben que como son antipopulares pues eso les puede quitar respaldo popular para las elecciones ahora dice que va a tomarse bogotá pero la pregunta del millón es cómo cómo va a ser consejos del gobierno con sus ministros en suba en kennedy en engativá pero sin la participación del gobierno distrital entonces yo creo que esto es más un tema de show es un tema mediático es un tema de decir a los bogotanos aquí estoy en qué puedo servir qué hacemos para que la ciudad mejore pero se le olvida que tiene que estar claudia lópez pues porque debe haber una sinergia institucional y claudia lópez no va pues porque está peleando con el señor petro como toda la bruja así de chiste va chiste viene comentario ha sido va comentario ha sido viene por una sencilla razón porque están buscando a ver con quién se queda la alcaldía de bogotá y para mí esto es un espaldarazo claro a gustavo oliva la alcaldesa se siente desplazada la alcaldesa se siente que no es la forma y entonces no va entonces realmente pues show político ahora que dirán los centros de control no pues porque yo creo que eso también es 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 algo que hay que mirar porque me preocupa que petro hace y deshace y nadie dice nada esperemos a ver cuál va a ser la dinámica de estos días de toma de bogotá como la llama el petrismo y a qué conclusiones van a llegar si va a ser un mitin político si se van a llegar acuerdos pero con quién porque si la alcaldesa que es la que tiene el sartén por el mango que es la que tienen los recursos que la que tienen los proyectos no está pues complejo yo sí creo que a bogotá pues lo que ha pasado con el metro con las obras de infraestructura los bogotanos se han sentido muy golpeados por el gobierno de petro y yo creo que eso también es una forma para que levante su imagen en la ciudad para nadie es un secreto que las encuestas va muy mal que la desaprobación es altísima que los ciudadanos no están contentos con su gestión y más en una ciudad de opinión como lo es nuestra ciudad entonces yo sí creo que acá hay que ponerle mucho mucho ojo a todo lo que va a pasar vamos a ver cómo se desarrolla voy a estar muy atenta no van a invitar tampoco a los concejales pues obviamente pues esto tiene fines más políticos que de gobierno pero hay que estar muy atento porque esos mensajes que va a dar gustavo petro en esos dos días yo creo que van a tener repercusiones en lo electoral y si es así pues hay que hacer la denuncia si es así hay que estar atentos porque yo creo que hay que hacer respetar bogotá claudia lópez no quiere estar bueno como siempre ausente pero sí hay que hacer respetar bogotá y ojalá que los entes de control pues también estén vigilantes porque es que no es justo no es justo que faltando un mes para elecciones vengan a manosear a la ciudad a manosear a las comunidades donde no se les ha solucionado sus problemas nada para nadie es un secreto que estos cuatro años han sido años de desgobierno años de de una alcaldesa que no está conectada con la ciudad bueno no hay duda ninguna de que si fuera por su cuenta y riesgo a bogotá no viene nadie el miércoles miércoles o jueves ya 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 no sé 27 es 28 y 29 son dos días no 28 y 29 el 27 son las marchas que que está proponiendo petro para defender las pero eso es con el dinero público eso es con el dinero público trayendo la gente en buses invadiendo bogotá con buses oficiales con buses quien sabe de qué naturaleza que se contratan y se contrata la gente para darles comida y para tenerla acá y gente probablemente de de condiciones muy complejas peligro para la ciudad claro de personal vulnerables claro además es que el mensaje yo creo doctor londoño que no es el correcto imagínese usted las personas vulnerables de esta ciudad a las que les ha quitado dinero porque si eso también lo sabemos los colombianos y los bogotanos el programa de ingreso solidario para para bogotá tuvo una reducción importante entonces es utilizar a las personas con necesidades para que lo aplaudan para que le siga echando el cuento y yo creo que el cuento ya no se lo cree nadie porque es que colombia está totalmente descuadernada y ni qué decir de bogotá mire las cifras de inseguridad tan altas homicidios hurtos donde está el gobierno nacional apoyándonos en inteligencia donde está el gobierno nacional apoyándonos en para reforzar el pie de fuerza no se ve por ningún lado por ningún lado entonces yo sí creo que hay que mirar esto con mucho cuidado y sobre todo hacer un control exhaustivo porque siempre los recursos de los ciudadanos no pueden seguir jugando y sobre todo con las necesidades bueno la invito para que la semana entrante cuando se produzca esta invasión a bogotá podamos analizarla y saber para qué sirvió qué peligros tuvo y cuánto le costó a la ciudad el día sin carro tuvo un costo enorme final co habla de una caída de más del 50 por ciento en el comercio ayer en bogotá eso es un costo gigantesco para la ciudad y para sus habitantes la invasión a bogotá será así es doctor londoño ya lo sabremos y la invitamos desde ahora para que comentemos la semana entrante en qué consista la invasión a bogotá o la toma de bogotá muchísimas gracias por acompañarnos gracias doctor londoño a usted por la invitación y bueno también invitar a los oyentes para que nos